Estás mejorando, Fitz, pero yo diseñé el código anti-subversión y no falta mucho para que pueda entrar. Interesante. Aún te tienen encerrado. Estabas siendo un chico malo. ¿Te gustan los chicos malos? Tenemos historia. Una vez creí que teníamos futuro, pero le di su oportunidad y se rehusó, así que siento pena por él. Ay, diablos Fitz. Son muy persistentes. Siguen encontrándonos. Nos obligan a movernos, perdiendo tiempo valioso. Si vuelve a pasar, no habrá absolución. No pasará. Fitz está del lado perdedor. Volveremos al sistema y sabremos sus movimientos. ¿Y nuestra paciente? Estoy bien, excepto por la luz brillante en mi ojo. Daisy, ¿me escuchas? Sé que si puedes entrar aquí lo harás. Entonces, si me escuchas, debo hablar contigo. Quiero verte. Estoy aquí. Estoy escuchando. Ya puedes moverte. Hice un video de ti durmiendo. Si alguien ve el monitor, eso verán. Hablaremos en privado. Es bueno verte. ¿Estás bien? Bien. Me siento un poco drenada. ¿Qué hay de ti? ¿Por qué te encerraron? Honestamente, no confían en mí. Creen que me volví loco por ti. ¿Es verdad? Sabes que eres la única razón por la que vine. Y lo saben, ahora que no estás... Pudiste venir conmigo. Pudimos estar juntos, pero dijiste que... No quise que me lavaran el cerebro. No quiero estar contigo así. ¿Te parece que me lavaron el cerebro? No lo sé. Solo... Solo quiero estar contigo. Sin Albeu, sin S.H.I.E.L.D. Solo... Solo tú y yo. Solo, sí. Lejos de todo. Recorriendo el mundo. Ni siquiera sé si sea posible. Espera un poco. Hablaremos luego. Tienes compañía. ¿Cuándo hablaremos? Debo irme. Te echo de menos. Vuelve a la cama. Cortaré en tres. Dos. Uno. Vaya, vaya, vaya. Si es el renegado que quiso matar a mi guardaespaldas. ¿Qué está haciendo aquí? Creí que no entraban gérmenes. Veo que tienen bonitos recuerdos.